Música Efectivamente, tenemos osito Míralo, míralo tú Míralo Por aquí ha llegado, luego has hecho una otra vez ¿Por dónde vas Javi? Por ahí abajo, ¿no? No, míralo aquí Ahí esas eran las de él, lo que pasa es que luego se mezclan con las de la rabosa Mira, por aquí ha ido a bajar, míralo Por aquí ha ido a bajar Pero él, las que hemos visto con la Creu Van por ahí, si ven por ahí, no Vienen más abajo Vienen más abajo Que pasa es que son las piedras de allá Las que ha visto el vídeo de la Creu Es allí, esa diagonal Pero sí, sí, es Es un oseno Oseno, oseno Y debe estar por ahí colado Por esas rocas Me jugaría el culo Para allá para el fondo Pero sí, sí, es un oseno No 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 No